Gracias a la presencia física de la directiva del Colegio de Periodistas, en mi caso particular, en mi condición de presidente del CNP, solicitamos el respeto y la posibilidad de acceder a la fuente. Afortunadamente, luego pudieron ellas entrar al cubículo que les tienen asignado o a la sala donde las tienen asignada para cubrir la información de prensa, cosa que de por sí nos parece ya un hecho que discrimina y hace segregación irregular de la presencia física en la propia Asamblea. Dentro de la Asamblea, todo lo que suceda es noticia. El hecho que se estaba registrando allí era noticia, y no había razón alguna para quitarle la oportunidad a la República y a los nacionales de conocer lo que allí sucedía, porque esa es la labor del periodista, conocer lo que sucede, prepararse y transmitirlo. Con esa preocupación, acudimos a la Puerta Oeste de la Asamblea Nacional a solicitar una audiencia y a solicitar ser atendidos por la directiva de la Asamblea Nacional. En consecuencia, giramos, nos dijeron que teníamos que escribir una carta con acusa de recibo, carta que tengo en mis manos y que voy a leer para ustedes. Gracias, ciudadano Diosdado Cabello y demás miembros de la Junta Directiva Asamblea Nacional presente. Recibo un saludo cordial en nombre de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas. Por medio de la presente, como ente institucional y gremial que cobija a los periodistas del país, queremos hacer por medio de su persona la solicitud formal de una entrevista con el objeto de crear un ambiente de acercamiento relacionado con las garantías que esa institución presidida por usted debe brindar a los profesionales de la comunicación en pro del acceso que deben tener a las fuentes oficiales de información. Nuestra intención y deseo es lograr un acercamiento positivo entre los periodistas que cubren la fuente del poder legislativo y los ciudadanos diputados que hacen vida en el Parlamento. La idea es lograr que ambos podamos cumplir con el mandato constitucional de informar veraz y oportunamente al pueblo venezolano. Sin más a que hacer referencia y en espera de una pronta respuesta se despide atentamente Tinedo Guía, Presidente CNP. También aquí pueden ustedes observar el sello de acuse de recibo de estas comunicaciones, que esperamos una pronta respuesta para estar nosotros en condiciones de plantear la situación que nos preocupa y que agrede a los periodistas venezolanos.